Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver qué es el método fonético o fónico, los pasos para su aplicación, ventajas, desventajas y qué material me conviene utilizar si voy a enseñar la lectoescritura con este método. ¿Sí? Empecemos. ¿Qué es? Primero y principal, fonético o fónico, es el conjunto de sonidos de la lengua. Por lo tanto, este método es un método sintético de aprendizaje de la lectoescritura que se centra en el reconocimiento de los sonidos de las lebras. ¿Sí? Es un método sintético porque comienza por las letras, luego las sílabas, luego las palabras y finalmente las oraciones. Por eso es sintético, va de lo particular a lo general. De aprendizaje De aprendizaje De la lectoescritura Recuerden que son dos procesos diferentes pero casi siempre están unidos que se centra en el aprendizaje de los sonidos de las letras. Bien, vamos a ver ahora todos los pasos para su aplicación. Recuerden que en el canal tienen todos los métodos de alfabetización. Sí, por ejemplo, el alfabético y el silábico. También tienen algunos consejos para aplicar estos métodos. Este es uno de los que más recomiendo. Bien, paso número uno. Se enseña las vocales mediante su sonido utilizando imágenes de figuras que empiezan con el sonido. Es decir, acá vamos a utilizar el aprendizaje por representación. Es decir, si ponemos, por ejemplo, la T, vamos a acompañarla con una figura, por ejemplo, un tomate para que el niño asocie la ilustración con la T. ¿Sí? Bien, acá tenemos que tener cuidado con el trabajo. ¿Por qué? Porque él va a asociar la T con TO. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar cada una de las vocales con esa consonante. Entonces, se enseñan las vocales mediante su sonido utilizando imágenes de figuras que empiecen con su sonido. Bien, paso número dos. La lectura y la escritura se enseñan en forma simultánea. ¿Sí? Esto es muy importante. La lectura y escritura se enseñan en forma simultánea. Paso número tres. Se enseñan las consonantes por su sonido utilizando imágenes con figuras que empiezan con ella. ¿Sí? Es decir, acá, por ejemplo, les di el ejemplo del tomate, pero en realidad tendría que haber sido una vocal, que es por donde vamos a empezar. Por ejemplo, la A con un autito. ¿Sí? Algo que los chicos identifiquen con facilidad. La E, por ejemplo, con un elefantito. Por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar después de que los chicos aprendan todas las vocales y las identifiquen con esa ilustración? Vamos a trabajar la lectura también, o sea, identificar dentro de diferentes dibujos con qué empieza cada uno. Bien. Paso número tres. Entonces, vamos a empezar con las consonantes. Siempre lo más importante es el sonido con que empieza cada palabra. Se enseñan las consonantes por su sonido utilizando nuevamente ilustraciones o figuras que empiecen con él. Por ejemplo, la M, van a dibujarle al niño una manito. ¿Sí? Bien. Como les decía, este aprendizaje es por asociación o por representación. Cuarto paso. Cada consonante aprendida se va a ir combinando con las cinco vocales. ¿Sí? Cada consonante se va combinando con las cinco vocales. Bien. Es decir, si enseño la M, ma, me, mi, mo, mu. Identifico entre varias figuras que empieza con ma, que empieza con me, que empieza con mi. Pueden buscar, hay actividades sobre el método silábico en el canal. Bueno, vamos a continuar con el paso número cinco. ¿Por qué? Porque recuerden que sílabas, hay cuatro clasificaciones de sílabas. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar que voy a empezar por la consonante. Sigo en el paso cinco. M. ¿Sí? Bien. Primero voy a trabajar en la M las sílabas directas. Es decir, ma, me, mi, mo y mu. Después que el niño ya lo tenga apropiado ese conocimiento, voy a trabajar con las sílabas indirectas. Que son am, em, im, om y un. Sigo trabajando con la M, ¿sí? Sílabas mixtas. Por ejemplo, más, perdón, ya me lloro. Más, mes, ¿sí? O sea, consonante, vocal, consonante. Y finalmente, las sílabas trabadas. ¿Qué son? Por ejemplo, pla, pra, ¿sí? Si estoy trabajando con la M, puedo trabajar siempre incluyendo, perdón, no la flecha. Incluyendo la M, ¿sí? Pero no va a poder ser acá. Por ejemplo, puedo trabajarla acá. Pam. Sí, en las mixtas. En las trabadas no tengo. Bien. Paso número seis. Se aprende. La lectura mecánica, pero trabajando las sílabas para formar palabras, ¿sí? Si trabajo la M, voy a trabajar con el niño la formación de palabras con M, ¿sí? Ya les doy el ejemplo. La formación de palabras con la letra M. Es decir, le voy a poner al niño varios cartoncitos con las letras conocidas. Por ejemplo, si yo trabajé la M y trabajé la P, ¿sí? Bien. Entonces el niño en estas sílabas va a intentar armar una palabra. Por ejemplo, pomo, ¿sí? Por ejemplo, mami. Bien. Traten de que esto sea con material concreto, porque a ellos les es mucho más didáctico ese trabajo con cartoncitos de colores o cuadraditos de cartulina, etc. Recuerden que este método propicia la lectura mecánica, luego la expresiva y finalmente la comprensiva. De todas maneras, el método fonético tiene una gran ventaja. Que nuestro idioma, el idioma castellano, así como se escribe, se lee. Entonces para el niño es bastante sencillo apropiarse de la lectoescritura con este proceso. Bien. Vamos a ver ahora las ventajas de este método. ¿Por qué lo recomiendo? Ventajas. Es un método sencillo y racional. Método. Sencillo. Y racional. Es de fácil aplicación también, ¿sí? Se adapta al castellano ya que se lee como se escribe, como les decía recién. Se adapta al castellano ya que como se lee, se escribe. El aprendizaje representativo promueve la lectura con mayor facilidad. El aprendizaje representativo es cuando el niño asocia una ilustración, un objeto, a una consonante o a una vocal, ¿sí? Por ejemplo también que le hacen la U y ponen la U. Entonces el niño cuando mira este signo, inmediatamente se imagina la ilustración con la que trabajó en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje por representación promueve la lectura con mayor facilidad. Y también posee una mayor comprensión. A medida que el niño va leyendo, va asociando esos sonidos, entonces es más ágil la comprensión. Vamos ahora a ver las desventajas que tiene este método. Porque no lo recomendaría. Es un proceso mecánico. Como les decía, es un método sintético. Va de lo particular a lo general. Entonces muchas veces es mecánico, no tiene un sentido, ¿sí? Y aparte, con todas las letras se hace el mismo trabajo. Mecánico. Por eso por ahí recomiendo cambiar las actividades cuando cambiamos la consonante y no trabajar siempre las mismas. Va de las partes al todo. O sea, va de la vocal, la sílaba, perdón, vocal, consonante, sílaba, palabra y luego oración. Necesita que el docente domine el método, ¿sí? Docente domine el método. ¿Por qué? Porque con cada letra va a tener que hacer el mismo proceso. ¿Y qué recomiendo, qué material recomiendo para el aprendizaje o para la aplicación de este método? Los cuadritos, ¿sí? Donde el niño va a ver, por ejemplo, la letra A, ¿sí? En mayúscula y la ilustración. ¿Sí? Por ejemplo, la letra U con la ilustración. Un mayúscula, un minúscula y el dibujito, ¿sí? Así con cada una. Casi siempre que esté ese abecedario constituido primero por las vocales, después por las consonantes, siempre que esté de fácil acceso. O sea, en el pizarrón, donde el alumno permanentemente lo pueda visualizar. Bien, si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.